Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometido con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo alégrate y llena de gracia el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel cómo puede ser esto si yo no convivo con ningún hombre. El ángel le respondió al Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se le llamará hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos qué lindo entonces lo que estamos escuchando aquí desde el evangelio de San Lucas. Es la famosa anunciación. En primer lugar tenemos que mirar al celebrar hoy a la Virgen María reina, reina, es decir la que llega a cumplir con esa palabra del Señor y por eso ella responde después al arcángel diciéndole que se haga en mí según tú has dicho. Pero queridos amigos para llegar a ser reina necesitamos también entender que la Virgen María tiene también sus titubeos digamos o su diálogo con el arcángel. ¿Cómo puede ser esto? Yo no convivo con ningún hombre. Es decir hay como un pimpón aquí entre la Virgen y el arcángel que le trae la buena noticia. Miriam quiere decir elegida en creo ¿verdad? María la elegida por Dios. La está eligiendo. ¿Por qué? Y porque ella es la que se pone al servicio de Dios. Es capaz de escuchar la palabra de Dios. Es capaz ciertamente de dialogar con Dios. Y aquí cuando ella pregunta y dice no convivo con ningún hombre la respuesta del Señor es no te preocupes María. Porque es la fuerza de Dios. Y ahí está el nombre del mismo arcángel. Gabar el. Gabar quiere decir fuerza, fuerza. El quiere decir Dios. Es la fuerza de Dios. Es la que vendrá sobre ti y la fuerza del espíritu es la que va a engendrar en tu seno. Queridos amigos esto quiere decir para nosotros ¿verdad? Hoy a celebrar y para llegar a llegar a ese reinado como llega nuestra madre la bienaventurada Virgen María a ser reina es porque fue capaz de escuchar la palabra de Dios. que la palabra shema, shema, shema quiere decir escuchar. Pero escuchar que también significa obedecer. Y entonces esto nos lleva a ser reyes, a ser reina. ¿Por qué? Porque somos capaces de escuchar la palabra de Dios. Y de escuchar y de poner en práctica lo que justamente el Señor nos está pidiendo. En esta lectura que es maravillosa queridos amigos. Después de esa pregunta ¿cómo puede ser todo esto? Y de haber dicho no te preocupes María porque es la fuerza de Dios. Y es por eso que este niño será santo. Y por eso también le llamarán hijo de Dios. Y desde aquí viene otra certeza más linda todavía. Porque le dice así como yo hoy te estoy anunciando te doy un modelo aquí o mejor dicho te doy también aquí una prueba sería mejor ¿verdad? Te doy una prueba de que esto sucederá contigo también. Tu misma pariente Isabel está ya en su sexto mes. Aquella que la llamaban que era estéril. Quiere decir que la fuerza de Dios es capaz de engendrar. De la esterilidad nos quita y nos pone a la vida para ser fecundos. Pero vean a ya huere con a peñan de yara. Peñan de yara petumarangatúpea. Ñan de petumbo. Ñame ejanwaisha aveíña. De los frutos. Los frutos para la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Que así sea.